Sebastián y Gaviota pudieron hablar las cosas. Sebastián le confesó que volvió con Lucía después de todo el enredo que hubo con ella. Gaviota no quedó muy contenta con esto. Sebastián le dijo que fue sincero con ella y que desearía que ella le creyera. Ella le dijo que sí, pero con el de que la dejara en paz. El destino los unirá, pues Gaviota tendrá que ir al eje cafetero, pues en la empresa la enviaron. De igual manera, Sebastián también viajará a Pereira en el vuelo de las 4 de la tarde porque ya están llegando los recolectores a la hacienda. El destino los unirá nuevamente. Seguramente allá en el eje cafetero en Pereira vuelva y nazca el amor porque estos tendrán que compartir tiempo juntos ya que van a discutir temas del gremio cafetero. Así que esta relación todavía no termina y hay esperanza de que estos dos vuelvan a estar juntos.